Comandante de 7-1, el policiaco. Enrique Cabanilla, este seguidor. Mucho gusto. Pues ya sabemos incluso el nombre de lo que pasó ahorita en la mañana del elemento, Jesús Omar Nevares, que hay en el cortijo detenidos, que se están coordinando con la fiscalía. ¿Algún otro dato que hay que darle a conocer a la comunidad? Pues hasta lo que sabe ustedes, hasta ahí estamos de momento. Está la carpeta de investigación, que no podemos penetrar en media ni revelar algún dato. Pero es que estamos atendiendo. ¿No se redobló la vigilancia o la estrategia a raíz de esto? Como estaba calmado, viene a romper también con la... Lo que pasa es que estamos coordinados con todas las autoridades y eso nos hace sentir seguros, nos hace sentir tranquilos porque tenemos lo suficiente para lo que se produce en casa. Ya una última pregunta, las indicaciones aquí que haya dado la alcaldesa o alguna consigna a raíz de estos hechos. Pues es que son hechos ayudados de índole federal y nosotros lo dedicamos a lo que se produce en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!